es yo de diablo aquí voy peleando con la décimo que vos es que dice la teberá te lo voy a contar bueno primero la peleación y yo puedo regarla porque yo sé cómo se enoja la de no bosque esta vez mi tío si sabe que sabemos nosotros de que la casa la casa por dentro este fea y por fuera se bonita va que sí sí pero se nota cuando una casa está bonita está y sabiendo que está bonita porque la casa está bonita si es que está bonita si está bonita entonces él te está diciendo lo contrario para que vos enojaras para echarle gasolina no era hasta allá hasta aquí es aquí es pues aquí es es al fondo no de verdad pues ahhh él lo viste en varios videos a ver si va a tener ahorita ya hecho lo compramos es sí ¿ya tiene fresco hecho? tiene fresco hecho vaya bejuela vamos a la cara fresco una cora es que mira Armando la mona está a sacar dinero o sea ahorita es que Armando va a ser como camarón ahorita como él es el encargado digamos ah no la mona es la encargada ajá ahorita la mona es la encargada para el que no me acaba de mirar es que él me invita siempre diablo va mamá ay qué lindo sabe lo que dijo el diablo me dice mira a mí también sí me duele chiquitri cada vez que me dicen a mí también a mí también hay un pedo atorado es aire es aire ¿qué pasó Jessica? ¿qué pasó Jessica? la veo dormida mamá no, 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 no estamos con todos los ánimos bien guindada sigue todavía en la baranda anda pensando ¿qué pasó Jessica? ¿no dormiste bien? muy bien lo que pasa es que me duele las que no tengo ah las nalgas sí ahí donde va a ser defecto ya ¿cuál efecto? ay es cierto Jessica se va inflamando ya la volada está así como bien ¿cómo? huevona del cuerpo huevona pero me refiero más pues vaya más huevona es como que quisiera estar acostada vaya yo voy a hacer doble trabajo ahora ¿cuál? el de la Nayeli y el mío ¿cuál? el mío lo voy a hacer también ¿cuál? el doble trabajo de huevonear pues jajaja pero como un huevón y si la de él le dice que es huevona también sería ¿qué huevón más otro huevón? huevonear huevonear más es huevar no dos huevones porque uno más uno son dos huevones a acabar ahí tenés razón bueno pues muchas hoy sí a lo que venimos en realidad hoy venimos a dejar una ayuda porque la verdad es que la vez pasada fuimos allá a los almendros a dejar una ayuda de canasta ropero y láminas ajá y prácticamente no es que haya sobrado sino que es que mira pues la cosa es así ajá ¿cómo fue la cosa? estas casas que venimos a hacer ahora ajá son mucho más antes de que saliera la ayuda de los almendros entonces estas ya estaban anotadas ajá desde más antes desde más antes entonces desde que se dijo de la batalla entonces se dijo que se iba a ayudar pero aún no sabía el destino que iba a tener ajá exacto nos ayudaba ajá cuando estábamos censando allá también mandamos un grupo aquí 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 también era yo la mona el burro por delante papi a ti de la vez y también no es por esa razón que no o sea no se grabó aquí porque solo como un grupo venido es cierto es cierto y todos andábamos allá es cierto es que como la ayuda de allá era grandísima así allá así nos iba toda la plaga es que prácticamente lo principal era allá allá pues ajá o sea si hay necesidad en cualquier lado y todo pero específicamente eran más ahí también sí prácticamente bueno digamos que una ayuda así así a nadie a toda la comunidad no se la habíamos llevado ajá así así por ejemplo si habíamos ido así como la vez pasada más que fuimos a dar láminas pero habían sido por zonas así seleccionadas ajá seleccionadas los suscriptores mandaban ajá lo que sí se dio completo creo que fue una vez canasta canasta sí también que dimos apoyo y todo eso creo ajá no es cierto es cierto pero una ayuda así de lámina es algo más básico así yo sí no tanto ajá pues démosle mucho porque tenemos que dejar esta ayuda por aquí porque tenemos que ir a otro lugar también como está la jugada aquí vaya doña mona de lámina la canasta ajá y un ropero ok ajá pues démosle ajá pues démosle a ajá 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 Bueno, permiso, permiso. Vamos a pasar por aquí. ¡Uy! Tiene perro Rockweiler. No muerden usted. Pero perro que ladra no muerden. Así que ladro, no muerden. Seguramente. Un día así, ese dicho no me lo creo. ¿Por qué? Porque el perro estaba ladrando y ya cuando yo venía caminando atrás me llegó a morir. Ah, es cierto. Creo que fue una vez que andábamos no sé qué en parte. Tenía hambre y dio mucha carne allí. Aprovechamos a ladro. Sí. Uy, uy, uy. Bueno, aquí vive usted. Usted es el que pasa vendiendo fresco en la sede, ¿verdad? Yo soy. ¿Y su esposa? ¿Usted vive con su esposa? Ella anda lavándose, pero ya va a venir y la mandé a llamar. Ah, ahí está bien. Ella va a lavar con marrilla y está chusco. Y como no tenemos agua potable, anda y la va a lavar. ¿Cuántos hijos tienen ustedes aquí? Yo soy tres varones y una hembrita cuatro. Ah, cuatro. Los dos nosotros somos seis. Oh, qué bonito. Sí, veo que por aquí como que le hace falta de su lámina así como nueva. ¿Dónde le paga la laminita, muchachos? Por ahí, déjenmela, yo la voy a acomodar. Ay, ok. Bájela, bájela, por ahí, por ahí. Uy, cuidado con los perritos. Aquí es como. Hoy sí, bye. Bueno, usted por acá le vamos a dar la lámina, un ropero y la canasta también. Que la canasta está valorada como en 50 dólares. Ay, muchísimas gracias. Esa lámina que tiene aquí, les recomiendo que la ponga arriba y a esta viejecita que así le sobra, ya le puede ocupar para su cocina o algo. Eso lo voy a hacer porque como ella está picada todo eso y esto ya no sirve ya. Sí, así veo que. Me han pensado cambiarla y poner a la viejita ahí en la cocina. Ajá, sí, le quedaría muchísimo mejor todavía. Sí. Bueno. Yo quiero fresco. Sí. Este diablo. Lo voy a aprovechar porque... Es cierto porque tienes que ayudarlo a él también. Sí, claro. Es cierto. Oh, aprovecha. A todos. Solo un dólar. Ando. ¿Quién me ha encargado? ¿Vos? Yo voy a andar ahí para la mariconera adentro. Espéreseme. Papi, como le ocurre que lo ha enviado. Deme el dólar. Ah, el que anda en la cama le invita porque camarón así es. Sí, pero ya tengo mi mariconera. No la traes. No la traes. Ah, vamos. No, el diablo. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo. El diablo, el diablo. El diablo, el diablo. Pues primera vez el diablo nos va a invitar. Es cierto. Oh. No. ¿A qué hora se va a vender usted hasta allá en la sede? A las nueve y media. Ah. Sí, porque los trabajadores ahorita ya lo han de estar esperando vigiando. Sí, porque imagínense cuando nosotros vamos a trabajar, nosotros lo empezamos a vigiar a usted, donde vemos la hielerita a lo lejos. Ah, no, lo fresco. Y aunque ríe esté grande, así lo tiran. Pues es que acá el día que está demasiado grande este, ah, me fui en la moto, pero como hoy se me ha molestado que... Ah. Ahí me lo tiro con el deporte. Vuela. Vuela. Pero como la hielera flota, no hay ningún problema. Solo lleva a los frescos. Haga la cuenta que esto, a Nayeli es el que agarra más. A ver. Pancito en el cielo. Aquí digo eso, pero como hasta atrás. Yo cuando llegué, me como hasta 6 panes. Ah, los panes sí son ricos. Es que esos panes son buenos. Sí, son buenísimos. Ajá. Oh, ahí tiene churros, frescos. Amaditos. Sí. Ajá. Vos siempre me aprovechaste. Pero, pero sí logras vender allá cuando va a la sede con los albañiles. Pues sí, que gracias a Dios. Sí, es una gran ayuda. Sí, es una gran ayuda. De que este es un trabajo honrado. Sí, porque hacer sus fresquitos y la vender hasta allá. Y lo bueno es que tiene el trabajo cerca, porque por ejemplo, si no estuvieran trabajando los albañiles. Tiene bastante clientela. Ajá, bastante. Y que gracias a Dios, desde que ustedes empezaron allí a construir. Ajá. Los hemos ayudado nosotros. Sí, es cierto. Porque es rápido. Sí. No todos los días es igual, pero hay días buenos para vender. Y días malos. Exacto. Ah, pues le vamos a decir a don Johnny que siga construyendo más ahí. Sí, claro. Que no pones las construcciones. Sí, justamente más aquí que en la cañera, porque vendía en la cañera. Sí. Ah, también vendía en la cañera. Ajá, pero deje de ir a la cañera, porque más en la mañanilla. Sí, es cierto. La gente ya no paga. Ah, ¿siempre le pedían fiados? Ajá, fiados. Ya solo fiados. Ajá, para quince años. Ajá. Pero como ya iba uno a cobrar la cara sucia, y a veces hay que sacar el pago y se iba. Y se iba y no pagaba. Ajá. Es cierto. Pero aquí ya mejor ya le va bien, va. ¿Y los albañiles? Dígale a don Johnny que va, lo está esperando ahí. Si no le pagan los albañiles hay que pagar el patrón. Ajá, es cierto. No sé. Pero no estamos ahí. Ajá, es cierto. Pues sí le vamos a decir a don Johnny que no pare la construcción, o sea. Oigan. Ajá. No, porque jale más gente, va. Sí, cabal. No, porque la gente más le compra, va. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Usted cubre todo también los que andan ahí en el campo, va. Sí, todo, eh. Es cierto, los de aquí de esta zona, los albañiles de aquí, los de ir por la casa, todos esos. Hasta nosotros, cabal. Ya es un gran ejemplo. Ajá, es cierto. A pesar de que la situación como esta. Sí, exacto. Pero lo bueno es que se ayuda usted. ¿Eso es tu chiquitín? Sí, este es nuestro albañiles. Hola chiquitín. Unos años más ya le pueden a la yerta. Claro. Casi nada. Bueno, ustedes pues nos vamos, oigan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí les dejo vueltas. Así que quede. No sé si van a dar más. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y al patrón también. Sí. Más que todos los suscriptores ustedes porque ellos han hecho posibles de ayuda. Bueno, gracias a los suscriptores que los han ayudado. Pues nos esperábamos nosotros. Sí, exacto. Es una bendición. Es una gran bendición. Sí. Señorito. Bueno pues, cuídense mucho que pasen feliz día. Ah, ¿quién es la muchachona? Ajá. Bueno. Bueno, ya sabe. Cuídense mucho. Bueno, bueno. Adiós. Sí. Imagínense que hasta venimos a dar la ayuda y ya está. Ya me imagino yo. ¿Quién empató el perrito? Yo. Ya sé. Ya me imagino yo cuando. Con ese labio que anda ahorita va hinchado. Y cuando le dijeran patrón. Adiós, güey. Jajaja. Ay no. Bueno, pues mucho entonces llegamos con la ayuda. No, no se lo he visto. Ah, sí. Le amaneció y es que le picó una chinchosa. Ay no. ¿Tú vas a ir a la foto? Para que me haces. Ahí es. Fíjala rápido. Fíjate, fíjate. Si quieres, ay yo. Foto, foto. Ay Dios, diablo. Mírate, mírate, mírate. Mira, mírate, mírate. Mira, mírate. Ah. Mírala. Él le picó algo. Qué feo. Qué raro. Es que se linchó, se linchó. Ay no. Qué feo. Mira. Mira cómo de verdad. Es mi llegadero cuando le pico una abeja. Cómo me ponen. Ajá, estoy hinchada. Te mandaron a hielo. Si. Jajaja. No, no se están así. No le picó algo. Entonces démosle. No le pico algo. Aquí ya nada va para... Aquí de este lado. Sí. Oh, pues démosle entonces. Vamos a ver.